Por recibirnos acá en el Senar, se sigue entrenando, sobre todo con el objetivo puesto en París, ¿no? Como vos decís, obviamente un año olímpico, es un año distinto a lo que se vive habitualmente y bueno, el objetivo está puesto ahí y con muchas ganas e intensidad de afrontarlo, ¿no? ¿Por qué es distinto? ¿Cómo lo vas viviendo? ¿Cómo son los días? Bueno, ¿venís a entrenar al Senar, a entrenarse en Rosario? Bueno, yo un poco lo contaba fuera de cámara, por ahí lo que es un año olímpico se vive distinto desde que se arranca porque obviamente, por lo menos para mí, el juego olímpico es un sueño que tengo desde chico que bueno, tuve la suerte de cumplirlo y de poder estar en Tokio si bien creo que estoy mucho más maduro, cuatro años después, para clasificar una olimpiada y para afrontar lo previo a una olimpiada tengo por ahí esa sensación de que es un año distinto por ahí el objetivo está más claro sabemos de qué manera llegar, cómo planificarlo también es un poco más fácil ya habiendo estado venimos de dos años muy buenos y nos estamos preparando de la mejor manera Ya vamos a ir a esta preparación, pero bueno, me mencionabas la participación en Tokio ¿Qué se te viene a la cabeza cuando pensás en Tokio? Sobre todo como motivación para la zanahoria que se persigue este año Y es como te decía, es un sueño que tuve siempre de muy chico como deportista Nada, se me mezclaron un montón de sensaciones porque me acordaba un poco del niño que venía acá al cenar y que vivió muchos veranos acá jugando al volei indoor y que por ahí se crió como deportista en ese momento Yo aprendí mucho como deportista en esa época, en esa transición de mi vida que fue jugar en la selección de volei indoor y estar acá en el cenar mucho tiempo me fue muy difícil, lo recuerdo así como algo muy difícil en el día a día donde siempre quería volverme a mi casa, quería estar en Rosario me costó muchísimo hasta terminar renunciando y me levanto todos los días feliz de ser deportista y ser jugador de beach volley ¿Cuesta la adaptación del paso del volei indoor al beach volley? Sí, es complicado, es complicado porque es un deporte muy distinto vos pensás que nosotros una cancha de casi la misma dimensión es que la de volei indoor la de partimos entre dos, cuando en el volei indoor se reparte entre seis y tenés factores climáticos que no son menores, el viento, el calor, la arena son muy importantes para el cambio y creo que es difícil para el jugador de indoor que viene a la playa como para también nosotros puede ser difícil el volver al indoor Tengo mucha confianza de que se va a dar, creo que lo que falta es tiempo hay que esperar, hay que seguir preparándose ahora el 5 de febrero ya arrancamos a viajar y a competir entonces creo que nada, nos venimos preparando hace tiempo y por ahí lo que falta es seguir preparándonos que sabemos que en junio tenemos el preolímpico y yo creo que vamos a llegar a ese día muy bien preparados para afrontarlo no tengo muchas dudas de eso y yo creo que lo más importante en los procesos olímpicos y en las preparaciones es que, a ver, si bien te digo que vamos a llegar bien faltan seis meses y uno no sabe cómo se va a levantar ese día que es lo que más incertidumbre te da che, voy a jugar el preolímpico, ¿cómo le me levanto ese día? no tengo ni idea Nard tranquilo, te agradecemos de vuelta por habernos recibido acá en el Senard falta poquito para que se enfrente Messi contra Newells en Miami fanático, Nico, de Newells ¿por quién se hincha en ese partido? ¿lo vas a intentar ver? hay una frase de Marcelo Bielsa que dice que siempre Newells está primero y valoro mucho que el mejor jugador de la historia sea hincha de mi club y que se ponga nuestra camiseta y lo lleve tan alto y que sea de mi ciudad, es algo muy lindo tenerlo a Messi de nuestro lado creo que Newells siempre está por encima de todo y es lo que me enseñó mi papá Nico, gracias por recibirnos y lo mejor en este proceso de cara y ojalá te veamos en los Juegos Olímpicos ojalá, muchas gracias a ustedes y bueno, nada, ojalá estemos ahí que la verdad que nos estamos preparando para el objetivo y creo que se va a dar